Buenas noches, buenas noches, está en el aire, soy informativo país de la monarca, los saluda su amigo Medardo González Arizmendi desde el oriente del estado de Michoacán. En este martes frío, gélido, aunque todavía con un clima benevolente si comparamos lo que está sucediendo en el norte del país, en Estados Unidos y Canadá, realmente estamos en la gloria, lo hemos dicho siempre. Bueno, pues un saludo muy afectuoso a las personas que nos siguen a través de las plataformas de redes sociales, como nuestra página www.tvmonarca.com, de igual manera a través de WhatsApp pueden enviarnos sus mensajes, sus comentarios, a través de Livestream, pueden seguirnos en cualquier parte del mundo, en sus teléfonos, en sus computadoras, en sus tabletas, Livestream TV Monarca, ahí tenemos nuestra transmisión en vivo las 24 horas del día, y a todo el oriente del estado de Michoacán a través de los sistemas Telecable Canal 44, Telecable Canal 44, y en Tuxpan y Jungapeo, Maxi Cable Canal 12. Gracias por su preferencia. Iniciamos con La Voz de Michoacán, el diario más importante del estado, con mayor circulación, en su página web www.lavozdemichoacán.com. Recuerden que tiene su edición impresa, con más de 65 años de antigüedad, el diario más importante del estado. El Guapas quebraría antes de julio, por supuesto, tiene uno de los sindicatos que tienen los mejores salarios y máximas prebendas. El Guapas, pues no sé, igual que otros organismos burocráticos, se convierten en verdaderas cajas de dispendios en favor, en muchas de las ocasiones, de líderes sindicales. Y, pues el pueblo, con sus impuestos, que se aguante. Tenemos más información. Que no se caliente, que se serene. Enrique Peña Nieto dice AMLO. Silvano se reúne con el embajador de España, recibido en casa de gobierno el día de hoy. Ojalá se pudiera hacer más intercambio turístico. Además de inversiones, también. España tiene muchas empresas que pueden invertir en Michoacán. Ojalá que así sea. La sonrisa del fútbol se apaga. Ronaldinho anuncia su retiro. Este gran jugador brasileño. Enrique Iglesias y Ana Kournikova presumen a sus mellizos. David Birne dice en castellano. David Birne tendrá tres fechas en México con su gira American Utopia. Buscan incrementar certificaciones de productores de mezcal. Ordenan destitución del alcalde de Coacalco. Lo consignarán por no acatar decisiones de los tribunales de justicia. Hallan un hombre muerto en la colonia Praderas de Morelia. Destinan 12 millones de pesos a construcción de colector sanitario. Esto en la capital del Estado. Normalistas piden pagos de egresados. Hacen su plantón en la Madero. Pobre ciudad de Morelia. Pobres ciudadanos. Todos los días sufriendo cierres de calles, plantones, tomas. ¿Cuántos millones y millones de pesos se pierden al año? Bueno, eso no lo saben los que hacen esto o son inconscientes o no son solidarios con sus conciudadanos. Vamos a ver este video que dice Buscan incrementar certificaciones de productores de mezcal que nos tiene La Voz de Michoacán y donde vamos a poder ver este video. Déjenme ver si podemos ingresar allá. Ahí lo tienen. Vamos a ver si tiene sonido. Sonido. A mis amigas y amigos los productores de mezcal que sin duda han hecho su mejor esfuerzo, están haciendo su mejor esfuerzo para alcanzar las metas, metas ambiciosas. Tenemos acá compañeros de Cilcio, de Tumcuaro, de la escalera, de tantos puntos en donde se está produciendo buen mezcal que ahora hay que acompañarlos a que tengan reconocimiento correspondiente. Muchas gracias nuevamente por dar nuestra oportunidad, felicidades por este paso importante que se da. Y hagan de ustedes padrinos, así no los suelten, a Jesús Nervoso y a Tascual Cigarra, para que pronto articulen con ustedes y hagan cabeza para que sumemos y convoquemos al resto de las instituciones a alcanzar la meta que nos hemos planteado para nuestro mezcal Michoacán. Pues la producción de mezcal y sobre todo la exportación que se pueda dar en los próximos años debe de beneficiar mucho a todas estas regiones mezcaleras de Michoacán que tienen climas y tierras apropiadas para ser uno de los mejores mezcales, no solo el de Oaxaca, sino el de Michoacán. Por otro lado, destinan más de 54 millones de pesos para impulsar el deporte michoacano. Sin Paul y William, América inicia trabajos para enfrentar a Pumas. En el fútbol, Sergey Sirotkin, nuevo piloto de Williams en Fórmula 1. Esperemos que el Checo Pérez se siga conservando en los primeros planos de la Fórmula 1. Nos vamos ahora con la página web de TV Monarca, www.tvmonarca.com. Ahí tienen, canal cultural. Aquí tenemos este recuadro donde está un link. Usted hace el link allí. Digo, hace clic en este link y se va a la transmisión las 24 horas de nuestra televisora, canal 44, las 24 horas. Vamos a otro. Tenemos canal 44 de Telecable y canal 12 de Maxi Cable. De igual manera estamos dando información, momento a momento, también actualizándose. Vemos ahí la convocatoria donde no nos ponen precisamente lo que nos interesa aquí al oriente. En Ciudad Hidalgo se hará por convención la elección de los presidentes municipales. Del candidato a presidente municipal será por convención. Esto lo vamos a ver en un momento más en detalle. Nos vamos a un corte y regresamos con toda la información. En Morelia, miles de familias disfrutaron de la Caravana del Día de Reyes 2018, organizada por el sistema TIF estatal y presidida por el gobernador Silvano Aureoles. A lo largo de la Avenida Madero, se pudo observar la felicidad que reflejaban las y los más pequeños de las familias. Como parte de la campaña Está en ti, está en mí, la Coordinación General de Comunicación Social promovió los valores en la familia a través de siete superhéroes que representaron el respeto, solidaridad, honestidad, paz, responsabilidad, tolerancia, esfuerzo y compromiso. Con motivo del Día de Reyes, el gobernador del estado, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán, entregó alrededor de 50.000 juguetes. Desde los primeros días del año, inició la distribución de juguetes en los 113 municipios del estado a través de los enlaces regionales y en coordinación con los sistemas TIF municipales, informó la directora del Sistema TIF Michoacán, Rocío Bea Monte. En Jiquilpan, el mandatario estatal supervisó los avances del Complejo Administrativo y Policial Regional, que albergará a 400 elementos policiales y tendrá capacidad de atención a 11 municipios de la región, coadyuvando a reducir los índices delictivos y mantener el estado de derecho en los mismos. El cuartel, que representa un 95% de avance, será inaugurado la primera semana de febrero. En Morelia, el titular de la Secretaría del Migrante, José Luis Gutiérrez Pérez, informó el fortalecimiento de la campaña Conoce Tus Derechos, a través de la cual el gobierno del estado brinda asesoría permanente a las y los migrantes que radican en Estados Unidos sobre cómo proceder en caso de ser deportados y deportadas. Bueno, nos vamos a información internacional. Tenemos breves notas internacionales para que usted, en un mismo noticiario, pues tenga toda la información a la mano y no esté buscando en diferentes canales o en diferentes noticieros. Aquí les damos lo más importante, una síntesis de todo lo que acontece, incluso hasta a nivel local. Así es que siga con nosotros, que lo vamos a mantener bien informado. Bueno, en el caso de la actividad del volcán Mayón, en Filipinas, aumentó este martes la actividad, comenzó a escupir lava y a lanzar cenizas que se elevaban a más de dos kilómetros con el viento al aire. Los científicos temen una erupción importante y las autoridades ordenaron la evacuación de la población en un radio de 7 kilómetros en la isla de Luzón, en el centro de este archipiélago. Vamos a ver imágenes. Mientras miles de habitantes abandonaban el lugar, decenas de curiosos y turistas se acercaban a la zona para observar el espectáculo con riesgo de su persona. El Mayón es famoso en Filipinas por la casi perfección de su cono de 2.460 metros de altura. La infraestructura ha entrado en erupción unas 50 veces en los últimos 400 años. La última se remonta a 2014, cuando obligó a evacuar a más de 63 mil habitantes de esta región. Así es como hoy se expresa este volcán, el Mayón. Y en Venezuela, lo que comentábamos en nuestro informativo matutino la noche desde ayer, la probable muerte de Oscar Pérez, aquel ex policía que en un helicóptero hizo ataques a diferentes edificios de gobierno en Venezuela, precisamente en contra de Maduro. En 2017, atacó a varios edificios gubernamentales, pues murió en una operación de captura este lunes. El anuncio fue hecho por el ministro del Interior, general Néstor Reverol, quien incluyó a Pérez en un grupo de siete fallecidos a los que calificó de terroristas. Agregó que otros seis integrantes del grupo, cuatro hombres y dos mujeres, fueron detenidos. En la operación murieron dos policías y ocho resultaron heridos. Pérez, de 36 años, era el hombre más buscado por las fuerzas de seguridad de Venezuela desde que el 27 de junio pasado sobrevoló Caracas en un helicóptero policial con algunos de sus hombres y lanzó cuatro granadas contra el Tribunal Supremo de Justicia, así como dispararon contra el Ministerio del Interior. El ataque, que no dejó víctimas, ocurrió en medio de una ola de protestas contra el presidente Nicolás Maduro, que dejó en ese entonces un saldo de 125 muertos entre abril y julio del 2017. Aquí observamos a este ex policía, quien luchaba por hacer caer a este presidente Maduro allá en Venezuela. Y ahora en Australia, pues una sorpresa encontraron los que circulaban en una avenida, en una autopista, la madrugada de este martes, en un puente de Sydney, Australia, se encontraron con una sorpresa, vamos a ver imágenes, donde un gualabí saltaba junto a los autos, este que es el ícono de los australianos. La policía fue alertada, pero el marsupial se hizo difícil para que los agentes lo atraparan, además son peligrosos, como patean, tras dejar la carretera y saltar hasta una calle céntrica de la zona, finalmente fue acorralado, era un pequeño gualabí. El animal fue enviado al zoológico Taronga, donde será monitoreado un par de días y luego será liberado en la zona natural de donde es originario. Bueno, allá en Estados Unidos, pues ustedes saben, el día de ayer se conoció esta tragedia, pudiéramos decir, donde David Turpin y su esposa Lois, de 57 y 49 años respectivamente, tenían prácticamente secuestrados y encadenados a algunos de sus hijos. La policía de California los investigaba hoy porque mantuvieron a sus 13 hijos, fíjense, 13 hijos de entre 2 y 29 años de edad, encerrados y encadenados en su casa durante años. Esta nota que viene de Estados Unidos, dice el capitán Greg Fellus, del departamento del sheriff del contado de Riverside, lo siguiente, hay un total de tres hermanos ubicados, de los cuales seis menores de 18 años, cuando la policía ingresó a la casa, notó que los niños estaban desnutridos, estaban muy sucios y las condiciones eran horribles. Los padres y los niños, los padres biológicos y los niños, fueron llevados a la estación del sheriff de Perris para una mayor investigación. Aquí vemos a estos dos, a los padres, vean ustedes, hasta en la cara se ve la malicia, ¿no? La pesadilla terminó gracias a que una de las hermanas de 17 años logró escapar el pasado domingo y llamó al 911. La pareja vivía desde el 2010 en Perris, un barrio de clase media, a 100 kilómetros al sureste de Los Ángeles. Se había declarado dos veces en bancarrota por deudas entre 100 mil y 500 mil dólares. Habíamos visto a un par de adolescentes, tal vez el año pasado, cortando el césped y poniendo algunas decoraciones navideñas. Nunca pensamos que nada de eso estaba pasando. Los abuelos paternos que viven en el estado de West, al oeste de Virginia, dijeron que no habían visto a su hijo o a sus nietos en cuatro o cinco años. Pues va a seguir la investigación a ver por qué sucedió todo esto y por qué los tenían encerrados. Investigan ya desde hoy por qué sucedió esto con esta familia. Realmente algo asombroso, terrorífico. ¿Qué es lo que nos asombroso? Darío en el mundo. ¿Qué es lo que nos asombroso? ¿Qué es lo que nos asombroso? ¿Qué es lo que nos asombroso? Como es lo que nos asombroso, Amén. 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 Bueno, pues, por ahí se corrió un rumor, para variar en redes sociales, de la muerte, Presunta muerte Del presidente Luis Echeverría No es la primera vez que hacen esto Bueno Tenemos por aquí una nota Del diario grande El Universal De periodistas Que nos dice lo siguiente Con mucho sentido del humor Nos comentan El expresidente Luis Echeverría Álvarez Recibió la fake news De su muerte Una versión que se propaló La tarde noche de ayer lunes Algunos medios de comunicación Hasta sacaron de los archivos Una vieja nota que también daban por muerto Al exmandatario Quien vive allá en la zona residencial De San Jerónimo, Lídice Al sur del Distrito Federal Echeverría Álvarez Quien mañana cumple 96 años de edad Recibió con una sonrisa Los reportes de la falsa noticia Nos dicen Es el jefe del Estado Mexicano más longevo En la historia de México Y sus médicos Lo reportan sano A pesar de que recién estuvo En el hospital ABC Por un padecimiento De las vías respiratorias Que como ustedes saben Pues a esa edad Es más propenso Propenso las personas De edad avanzada A sufrir Algún padecimiento De las vías respiratorias Pues goza de cabal salud Del expresidente Luis Echeverría Bueno y otra polémica Que nos tiene Trump Desde hace dos días O tres Sobre los insultos Pero Dijo la jefa de seguridad De Estados Unidos Que hubo quizás insultos Pero Trump nunca dijo Agujeros de mierda Refiriéndose a algunos países Esto lo dijo La jefa de seguridad De Estados Unidos Viene de la agencia EFE Y del diario grande El Universal Y la voz de Muchacán La secretaria de seguridad Nacional de Estados Unidos Kirstjen Nielsen Negó hoy Ante un comité del Senado Que el presidente Donald Trump Llamara agujeros de mierda A países emisores De inmigrantes Como El Salvador O Haití Aunque admitió Que hubo insultos Y el mandatario A empleo Un lenguaje duro Nielsen Hizo esas declaraciones Ante el Comité Judicial Del Senado En dos tensos intercambios Con los senadores Demócratas Patrick Liaghi Y Dick Durbin Este último Ha asegurado Públicamente Que el pasado jueves Durante una reunión Con legisladores En la Casa Blanca En la que estuvo presente Él Trump profirió Comentarios Despectivos Y dijo Que Estados Unidos Debería recibir A más inmigrantes De Noruega En lugar de ciudadanos Del Salvador Y Haití Y varios países africanos Pues sí A Trump Le gustan Los güeritos Y las güeritas No les gustamos La gente morena O de color Nielsen Cuando menos Lo ha demostrado En las declaraciones Y en los hechos Nielsen También estuvo En esa reunión Y en una entrevista Este lunes En cadena Fox Fox aseguró Que Trump Usó Un lenguaje Duro Usted dijo En una entrevista Con Fox Que el presidente Usó Un lenguaje Duro ¿Cuál fue Ese lenguaje Duro? Le preguntaron A Durbin A lo que Nielsen Contestó Diciendo Que no recuerda Las palabras Específicas De Trump Pero Se sintió Sorprendida Por la obscenidad Que surgió Durante Ese encuentro La conversación Fue muy apasionada Dijo Nielsen Nielsen Quien Añadió No niego Que el presidente Usara un lenguaje Duro Otros En la sala También usaron Ese mismo lenguaje Específicamente Nielsen O Nielsen Aseguró Que hubo Insultos Por parte De varios Legisladores Y apuntó Al senador Republicano Lichten Graham Que junto A Durbin Presentó Un proyecto De ley Que abriría Un camino A la ciudadanía Para los jóvenes Indocumentados Que llegaron A Estados Unidos De niños Conocidos Como dreamers O soñadores El senador Graham Habló Para recordarle Al presidente Que su familia No había venido A Estados Unidos Con grandes habilidades O riquezas Sino que vinieron Aquí Como la mayoría De familias Buscando la oportunidad De demostrar su valía Y hacer de esta Una gran nación Respondió Durbin El abuelo El abuelo Del presidente Llamado Frederick Trump Nació En 1869 En el reino De Baviera Que es parte De Alemania Y emigró A Estados Unidos Con 16 años Para trabajar Como barbero Preguntada Por Dorbin Nielsen Dijo No recordar Qué palabras Usó Trump Para referirse A países africanos O latinoamericanos Y que De hecho Lo que el mandatario Estaba planteando Es sustituir El sistema actual De reagrupación familiar Apodado por sus detractores Como inmigración En cadena Por un sistema De méritos Las declaraciones De Nielsen Llega En un momento Complicado En las negociaciones Entre los líderes Del Congreso Y la Casa Blanca Para encontrar Una solución Para los casi 800 mil jóvenes Indocumentados Que pudieron frenar Su deportación Gracias al plan DACA Cuya vigencia Expira en el mes De marzo Por orden De Trump Aunque pues Ya hay un juez Ya metió Allí Un Amparo No sé Cómo decirle Donde Le impide Tomar esa Decisión Y les permite A los soñadores Seguir con Este Permiso Bueno A cambio De una ley Que permitiera Obtener la ciudadanía A los soñadores Los demócratas Parecían dispuestos A ceder Y destinar fondos A la construcción Del muro Con México Sin embargo Los comentarios De Trump Han complicado Las negociaciones Y ahora Los líderes Republicanos Del Congreso Están tratando De conseguir Un acuerdo A corto plazo Que evite Un cierre De gobierno Pues los fondos Para las agencias Federales Se expiran El viernes A medianoche Pues se la van A cobrar A Trump Los demócratas Los demócratas Ya han empezado A provocar Un cierre De gobierno Si no hay Un acuerdo Sobre DACA En la ley Para financiar El gobierno Los demócratas Quieren incluir Una disposición Que permita A los soñadores Residir legalmente En Estados Unidos Se imaginan Se imaginan 800 Jóvenes La mayoría Con estudios Ya De nivel Profesional Que se han enviado A sus países Principalmente A México Casi 600 mil Pues El gran impulso Que darían A la economía Mexicana Por su preparación Y por su juventud Lo que ha hecho Todo el mundo Y en especial América Latina Pero más en especial Estados Unidos Recibir a jóvenes En plenitud De facultades Para trabajar En una nación Para darle riqueza A esa nación Como sucede Por ejemplo Otro ejemplo Más directo Michoacán Que ha expulsado A más de 3 millones De personas Entre ellas El 80% Jóvenes En edad Laboral Entre 18 Y 30 35 años Que van a ser Productivos Para otra nación Como lo es Estados Unidos Y aún así No están a gusto Estos Algunos Americanos Y en especial El actual Gobierno Que lamentable Para México Sobre todo Que en lugar De echarle la culpa Y quejarnos De Trump Lo que habíamos De preocuparnos Es de generar Oportunidades Para todos Los mexicanos Aquí en nuestro país Vamos a un corte Y regresamos Y que nos vemos Y que nos vemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 mussteuna de Wernлуna García, itenidad. dm. democrats guberangenora, l следующiga y amólicas maravillandres. Vcreation. De la Universidad Virtual del Estado de Michoacán. a resources antep FA ny 1933. superior universitaria de la Secretaría de Educación Pública. El objetivo es firmar un convenio bipartita Estado-Feneración, mediante el cual la Univim obtenga recursos para fortalecer sus programas de estudio en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado, e invertir en una serie de proyectos académicos. Entre los proyectos para los cuales se busca la obtención de los recursos federales, destaca la evaluación y acreditación de las seis licenciaturas que ofrece la Casa de Estudios, el equipamiento de sus tres laboratorios, experimental multidisciplinario, energías renovables y multimedia educativa y el fortalecimiento de la nueva plataforma tecnológica, entre otros. A garantizar armonía en ejercicio de derechos indígenas convoca Juan Figueroa Gómez. En Michoacán, cuando se habla de materia indígena, es necesario garantizar la armonía entre los derechos indígenas y los derechos de quienes no lo son, apuntó el diputado Juan Figueroa Gómez, presidente de Comisión de Pueblos Indígenas de la 73 legislatura local. El también diputado por el distrito de Huétamo, señaló que en Michoacán se ha venido avanzando de manera significativa en cuanto al respeto a los derechos indígenas, lo que responde a una deuda histórica con las comunidades y pueblos originarios. No obstante, subrayó que aún se requiere profundizar más para garantizar que las conquistas no conlleven el ejercicio de derechos de unos por encima de otros, sino una confluencia de los derechos de todos, garantizando su pleno respeto. Compromete Yarabi Ávila, responsabilidad y transparencia en el dictamen de cuenta pública estatal y municipal 2016. Responsabilidad y transparencia serán los elementos fundamentales para el trabajo para la determinación de los resultados en cuenta pública estatal y municipal 2016, afirmó la diputada del PRI por el Distrito 10 de Morelia, Noroeste, Yarabi Ávila González. Aseguró que el trabajo que realizará las y las Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y la inspectora de Auditoría Superior de Michoacán será con apego al plan de fiscalización que fue elaborado y presentado en el Pleno de las Comisiones para que se concluya en tiempo y forma el trabajo de dictaminación de los resultados de cuenta pública estatal y municipales 2016. Más ganaderos del municipio de Hidalgo y la región se suman al Tianguis Ganadero. Más ganaderos del municipio de Hidalgo y la región se suman al Tianguis Ganadero que se instala todos los miércoles a un costado del lienzo Charro en Manos Manzur, ubicado en el Circuito Sur. Proyecto que lleva a cabo la Unión Ganadera Local en coordinación con el gobierno municipal que encabeza Rubén Padilla Soto, que tiene como objetivo impulsar las actividades comerciales ganaderas. A dos meses de ser creado este Tianguis Ganadero, día a día se suman más ganaderos del municipio, así como de los municipios vecinos como Marabatío, Zitáparo, Irimbo, Zengio, entre otros, donde los interesados realizan su compraventa de ganado de una manera más reglamentada y segura. Este sábado 20 y domingo 21 de enero se instalará el módulo para recepción de cartillas para su liberación. El secretario de Ayuntamiento de Hidalgo, Sergio Chávez González, y personal de la 21 Zona Militar con sede en Morelia, realizan la recepción de cartillas para su liberación de soldados del Servicio Militar Nacional Clase 1999, remisos y anticipados que solicitaron su cartilla en el año 2017 en la Secretaría de Ayuntamiento. El funcionario municipal manifestó que fueron cerca de 250 los interesados que entregaron su cartilla para que inicie su trámite de liberación, faltando promedio de 100 jóvenes que no acudieron al llamado, por lo que se les informa que el próximo sábado 20 y domingo 21 de enero se instalará nuevamente el módulo donde personal de Secretaría Municipal y de la 21 Zona Militar estarán presentes para recibir sus cartillas de aquellos jóvenes que por algún motivo no pudieron entregarla el día que se les indicó. Manifestó que el horario de atención es de 8 de la mañana a 1 de la tarde en los portales de la Presidencia Municipal. Por mi parte es todo, regresamos con más información. Gracias. 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 Jaime Hernández Y Sandy Carranza y Sandy Carranza son una pareja de jóvenes migrantes que salieron de Honduras, rumbo a Estados Unidos, pero en su paso por México, su bebé, de sólo 40 días, falleció debido a las bajas temperaturas que se sienten en el país, sobre todo la parte norte de México. La familia salió de San Pedro Sula el 8 de enero por la crisis de la falta de empleo y de alimentos, agulizada por los disturbios y la violencia que sobrevino después de un proceso electoral donde tampoco hay democracia. Por esas razones vendieron todas sus pertenencias para realizar el viaje, narró al universal Jaime Hernández, de 22 años este joven. Llegaron a Nogales, Sonora, a las 6 de la mañana del día 15 de enero, con sus dos hijos, un menor de 3 años y el bebé de 40 días de nacido. Pues qué arriesgados también, hombre, con un bebé. Qué barbaridad. ¿Cuál sería su desesperación, verdad? Pero en fin, a las 8 de la mañana, mientras comían unos tacos en la calle, Sandy amamantaba al bebé y de repente no lo sintió. Cuando volteó a verlo, tenía sangre en la nariz y boca, por lo que fue trasladado por los paramédicos de la Cruz Roja a esta institución donde falleció. Jaime y Sandy atravesaron la República Mexicana en autobús con la intención de cruzar sin documentos a Estados Unidos y ante la muerte del bebé se quedaron varados con el dolor y sin dinero. Una persona les brindó apoyo con la cremación de su hijo, que según el diagnóstico de la Cruz Roja falleció por neumonía. Planean llevarlo consigo hasta Luisiana, donde los espera un familiar de Sandy. Las bajas temperaturas que se registran en gran parte del país afectaron la salud del bebé. Consideró Jaime al comentar que la travesía había sido larga y cansada. Por lo pronto, se encuentran recibiendo ayuda de albergue San Juan Bosco, donde también están pendientes de la salud del niño de tres años, que al momento se encuentra estable. No hombre, qué responsabilidad. Perdónenme, ya de por sí la tragedia tan grande que sufren estos jóvenes padres, pues también el hecho de hacer esto con niños bebés. Insisto, no sé cuáles hayan sido los motivos, pero qué tremendo. En tanto, en Sonora las temperaturas continúan variables en diferentes regiones, con valores máximos entre 20 y 31 grados, mientras que los mínimos se registran por la mañana y noche entre menos 3 y 4 grados. No obstante, la unidad de protección civil alertó que mañana 17 de enero un nuevo frente frío podría afectar el noreste del estado con descensos de temperatura y vientos moderados. El próximo sábado 20, otro frente frío podría ingresar por el norte del estado generando descensos de temperatura. Pues qué lamentable de estos padres tan jóvenes y que se arriesgaron a hacer esa travesía desde Honduras hasta la frontera con México para encontrar el sueño americano y hayan perdido a su bebé de 40 días en una época muy difícil que lamentablemente no previeron. Bueno, pues esperemos que algo se pueda hacer por ellos y por este otro niño que los acompaña de tres años. Ojalá que salga bien todo. Pero insisto, la culpa es de los gobiernos, de los gobernantes de décadas en América Latina que han hecho lo que han querido, se han aprovechado de la ignorancia, de la poca preparación que se da en las escuelas, una gran injusticia social donde unos pocos tienen mucho y muchos no tienen nada y que pues tal pareciera que esto no tiene fin, siguen llegando al poder gente insensible, corrupta, que se dedica nada más, insisto, a saquear sus pueblos. Gobiernos corruptos a lo largo y ancho de América Latina y de muchas partes del mundo. No tenían por qué haber salido estos jóvenes, este joven matrimonio de su país, de su tierra, pero al no encontrar oportunidades, al tener pobreza y hambre, pues buscan a veces en forma temeraria, como es el caso de este matrimonio, arriesgar sus vidas y las de sus niños por llegar a los Estados Unidos a tener un mejor nivel de vida y que el sueño americano. Precisamente platicaba ayer con un paisano nuestro, dice, estoy desesperado, quiero regresar a México, no soporto más vivir en Estados Unidos, todo lo que gano me lo gasto en pagar la renta, en pagar el gas, pagar los muebles, pagar todo y nada más gano para vivir bien en una casa y comer bien. Pero no hay esa felicidad que se respira en su tierra de uno. Pues así es las circunstancias, lamentablemente. Vamos ahora a un corte y regresamos con los temas de la política electoral en México que está muy meneada. ¡Gracias! 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 Bueno, pues rápidamente con esta situación. López Obrador pidió a Peña Nieto serenarse y no calentarse en temas electorales y menos enviar indirectas. Esto, para ponerlo en contexto, el presidente de la república dijo que no habrá perdón para delincuentes y reclara alusión a la amnistía que ha pedido López Obrador a la delincuencia organizada, sobre todo. Bueno, luego de que el presidente rechazó que exista perdón y olvido, porque esta sería darle la espalda a la justicia y a las víctimas de la violencia en el país, el aspirante consideró que el ejecutivo se encuentra nervioso porque el precandidato priista no levanta en las encuestas. A principios de diciembre pasado, durante una gira en Guerrero, el precandidato presidencial de Morena dijo que analiza la posibilidad de una amnistía incluso a líderes criminales para alcanzar la pacificación del país, declaración que fue matizada al paso de los días, pero que se sostiene en cambiar el actual modelo de combate a la delincuencia en el país. Ayer, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que para que la gente cuente con seguridad y justicia en el país, no puede haber perdón ni olvido, ni borrón y cuenta nueva a favor de los delincuentes, pues hacerlo, advirtió, significaría fallar a la sociedad y traicionar a México. Bueno, pues sin mencionar nombres, el ejecutivo pareció referirse a la propuesta del López Obrador. Hoy de gira en Veracruz, López Obrador se refirió a lo declarado por el presidente y dijo, ojalá rectifique, que no se apasione, que no se caliente, que se serene, sé que él está viendo encuestas, encuestas un día y un día también. Consideró que Peña Nieto se ve mal mandando indirectas. Puz no es jefe de grupo ni de partido, sino el jefe del Estado mexicano que debe colocarse por encima de diferencias partidistas. Dice López Obrador, estamos arriba en las encuestas y su precandidato no levanta, entonces eso lo tiene nervioso y él quiere ayudarle y avienta indirectas y se ve muy mal porque él no es jefe de grupo ni de partido. Bueno, no voy a convertirme de la noche a la mañana en cuestionador de Peña Nieto, esto ya lo han convertido en el payaso de las cachetadas, todo lo están atacando, dice López Obrador. Pues es donde que López Obrador se las gasta en esto, pero en relación con estas declaraciones, ha habido muchas críticas también a López Obrador, esto de amnistía a delincuentes que han dejado muertes por todo el país, pues también como que no es bien visto, no sé hasta dónde sea su plan de amnistía de este señor López Obrador. No sé, sería cuestión de preguntarles a algunos de los ciudadanos que han sufrido las consecuencias de la delincuencia organizada. No sé qué le pudieran contestar a López Obrador. En una nota de último momento de La Voz de Michoacán y el diario grande El Universal de Carlos Arrieta, corresponsal en Michoacán, dice lo siguiente, a partir de este miércoles, la sección 18, organizaciones sociales y sindicatos de la Universidad Michoacán volverán a paralizar una parte del sector educativo por falta de pagos a sus quincenas y otras prestaciones, anunciaron líderes de dicho movimiento. A decir de Víctor Manuel Zavala Hurtado, líder de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, anunció que la entidad, en la entidad cerca de 70.000 profesores de nivel básico, medio, superior y superior, se irán a paro indefinido de labores. Indicó que será de aquí al viernes el periodo para que paulatinamente informen a los padres de familia de esta movilización, en la que exigen, en su caso, pagos de al menos 12 bonos y la nómina de profesores egresados de las diferentes normales de la entidad. Zavala Hurtado indicó que, junto con el Frente Cívico-Social, iniciarán con la paralización de actividades a partir de este miércoles, en cerca de 10.000 escuelas de nivel básico. Eduardo Tena, líder del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana, y Gaudencio Anaya Sánchez, del Sindicato Único de Empleados también de la Casa de Hidalgo, confirmaron este paro de labores. Acusaron, a pesar de que el Gobierno del Estado se comprometió a ponerse al corriente en el adeudo que tiene con los empleados y profesores de la máxima casa de estudios en la entidad, solamente se les ha cubierto una parte mínima. Indicaron que a los casi 8.000 trabajadores de la Universidad Michoacana, representados en ambos sindicatos, todavía no se les cubren el aguinaldo y las prestaciones de fin de año del 2017. Bueno, nosotros tenemos entendido que ya se cubrió una parte del aguinaldo. No sabemos si falte todavía otra. En conjunto, los tres dirigentes aclararon que no es una fuerza política la que los impulsa la paralización de las escuelas, sino la defensa de los derechos laborales, de sus agremiados y de la educación pública. En ese aspecto, sí tienen razón, porque son derechos laborales, sus pagos que deben ser puntuales. Expusieron que este paro atiende a dos exigencias principales que se circunscriben en, primero, el pago de salarios y demás prestaciones, así como hablar por la sociedad en cuanto al aumento en el costo de la gasolina y, por consecuencia, el incremento en el precio de los productos de la canasta básica, transporte público y demás servicios. Bueno, aquí no se habla también de bonos que legalmente no están autorizados y que por presiones algunos dirigentes o algunos funcionarios les aprueban. Y esto, pues ahí sí no está dentro de la norma ni de los derechos laborales, esos bonos que no están sustentados en cuestiones legales, laborales. Lo que sí es que, pues sí, no les paguen a tiempo sus salarios. Eso sí es un derecho que debe de respetarse y cumplirse. Regresando a esta cuestión de la política electoral, con el registro de Ricardo Anaya, por primera vez en la historia del PRD, un precandidato presidencial de extracción parista hizo oficial hoy, en la sede nacional perredista, su aspiración a la presidencia de la República. En una nota de Misael Zavala y Horacio Jiménez, del Universal y de la Voz de Michoacán, nos dice lo siguiente, arropado por los líderes de todas las corrientes del PRD, incluidas las de Más Fuerza como Nueva Izquierda, Alternativa Democrática Nacional y Vanguardia Progresista, Ricardo Anaya acudió al octavo piso de la sede nacional perredista, en la avenida Benjamín Franklin, en la Ciudad de México, para registrarse como precandidato presidencial del PRD. A través de un teleprompter, Anaya leyó su mensaje, dijo que, en cumplimiento con el convenio de coalición por México al frente, está resuelto y comprometido a representar las más legítimas aspiraciones democráticas de militantes y simpatizantes del PRD, afirmó, ni Roberto Borges ni Javier Duarte estuvieron en la cárcel si el PRD o el PAN hubieran hecho alianzas en los estados. El panista aprovechó para reiterar que los nombramientos de los cargos del Sistema Nacional Anticorrupción no permitirán cómplices del PRI. Por cierto, hablando de corrupción, la novedad del día, ahí tenemos más imágenes, es que ahora resulta que le entró la prisa al PRI por los nombramientos del Sistema Nacional Anticorrupción. Ahora sí, ¿verdad? Cada que van a perder la elección y por eso les entró la prisa por hacer los nombramientos. Tengamos mucho cuidado, lo que quieren es imponer PRIistas que les cuiden las espaldas. Esto en clara alusión a lo declarado por MIS el día de hoy o ayer que era urgente nombrar a este fiscal anticorrupción, pues hoy ha tenido la respuesta de Anaya. Pero así como detuvimos los paquetes de impunidad de Borges y Duarte, así como juntos detuvimos el nombramiento de su fiscal carnal, así ahora debemos evitar a toda costa que impongan a sus incondicionales en el Sistema Nacional Anticorrupción. Hoy reteramos nuestra exigencia ciudadanos y ciudadanas ejemplares propuestos por la sociedad civil y no cómplices del PRI en los cargos del Sistema Nacional Anticorrupción, aseveró Anaya. El presidente nacional del PRD, Manuel Granados, le dio la bienvenida a Ricardo Anaya a la Casa del Sol Azteca. El líder perredista pidió unir fuerzas a las corrientes de su partido y fuerza, trabajo, así como experiencia para construir el México que queremos. Bueno, pues esta, ¿cómo se llama? Esta coalición, pues ya amarra ya la candidatura prácticamente de Ricardo Anaya, que es PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Bueno, pero tenemos otra nota muy sintomática, precisamente también del dictiario grande de México y la voz de Michoacán, hijos de Colosio y Basabe buscan candidaturas por Movimiento Ciudadano. Vamos a ver esta nota, con la cual nos vamos a despedir. Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del excandidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, y Agustín Basabe Alaniz, hijo de Agustín Basabe Benítez, exdiputado federal del PRI y exlíder nacional del PRD, fueron presentados hoy como aspirantes a puestos de elección popular federales y locales por el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda. Aquí vemos a estos jóvenes a la derecha, el hijo del malogrado aspirante a presidente de la República, Luis Donaldo Colosio, pues aquí su hijo, y también otro de los jóvenes, hijo de Basabe, un gran colaborador de Colosio, también están ya proponiéndose como candidatos de Movimiento Ciudadano, que es precisamente la coalición que encabeza el PAN, el PRD. Luis Donaldo Colosio Riojas expresó que la ciudadanía se debe reconciliar con los servidores públicos, pero para eso se requieren líderes auténticos con vocación de servicio. Agradeció al coordinador del Movimiento Ciudadano por la apertura que les brindó para contender por cargos legislativos. En el Congreso local o federal, expresó que si la gente les otorga su confianza y permite a su generación gobernar, podrá darse una verdadera transformación pública. Por su parte, Basabe Alaniz señaló que los políticos tradicionales del PRI y el PAN no cambian y los supuestos independientes no solo nos fallaron, sino que nos abandonaron. Necesitamos jubilar ya a esa vieja clase política, rancia, que no ha tenido piedad con esta tierra, Nuevo León. Nuevo León necesita ciudadanos no políticos, nuevas generaciones de gente limpia. Pues ahí tienen, se calientan las cosas y finalmente nada más queremos recalcar lo que en la mañana comentamos en relación con la convocatoria del PRI para las elecciones locales, las elecciones en el Estado. En el caso de Ciudad Hidalgo va una mujer en el caso de la alianza del PRD, PAN y Movimiento Ciudadano y ya se menciona ahí en los corrillos políticos que puede hacer la doctora Teresita de Jesús Herrera por esa coalición. El PRI en su convocatoria dice que en Ciudad Hidalgo se va a elegir al candidato del PRI a la presidencia municipal mediante una convención de delegados. Así será en Ciudad Hidalgo. Y para candidato a diputado local por el distrito de Hidalgo será a través de una elección del comité de postulación del PRI allá en Morelia. Mañana daremos más detalles de Zitácuaro, del distrito de Zitácuaro, del distrito de Huetamo y del distrito de Marabatío. Que pasen buena noche. Allá los controles técnicos Roberto y Pablo Garfias, Adolfo Zanabria. Por nuestra parte es todo. Enseguida música de buen gusto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!